A ver el grito, se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el montanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad, no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de dedos el calor de tu piel, llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Intenté olvidar, todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol.